¿Quieres saber cuántas versiones cinematográficas de Moisés existen, pero además han sido vetadas por la iglesia? Aquí te contamos. Desde el año 1923 con el cine mudo hasta el 2016, se han filmado 10 películas y series sobre el exilio del pueblo de Israel. Sin duda, la escena memorable de todas las versiones es la separación de las aguas. Sin embargo, en la cinta de 2014 se insinúa que Moisés sabía en qué hora del día los vientos hacían que la marea generara este efecto. Por lo que el milagro sería una explicación científica y no religiosa. Finalmente, la polémica racista se da porque en todas sus versiones los personajes principales han sido blancos y solo hasta 1998 el príncipe de Egipto presenta un Moisés a color y la mantequilla de la crispeta. El director utilizó para el rodaje de las escenas de las carrozas 17 cámaras, entre ellas las famosas GoPro.